Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Privada de ambos padres, se apegó aún más a su marido. Él ahora era su único apoyo y fuerza. Ella no tenía a nadie más. Melanio se había convertido en su único pariente cercano. También estaba su prima hermana, Olivia, pero vivía en otra ciudad. En su infancia, Olivia solía venir a visitarles durante las vacaciones. Las chicas eran amigas cuando eran niñas, pero la vida finalmente las puso en lados diferentes. Intercambiaron saludos festivos y deseos de cumpleaños, pero su comunicación se detuvo allí. Georgina vendió el apartamento que heredó de sus padres y depositó el dinero en el banco. Con el tiempo, los fondos acumularon intereses y se había ahorrado una suma considerable. Si Melanio contribuía un poco más, tendrían suficiente para comprar un apartamento grande de tres o incluso cuatro habitaciones después de vender su pequeño apartamento de dos habitaciones. Y entonces podrían tener un hijo. Oh, ella podría convertirse en madre. Georgina incluso derramó una lágrima. Acarició suavemente su vientre plano y sonrió. No podía esperar a que esto sucediera. Ya tenía 30 años, la edad perfecta para tener un hijo. Ya estaba un poco tarde, pero las circunstancias de la vida habían conspirado en su contra. Pero ahora podía soñar su futuro con un corazón tranquilo. Si Melanio inició esta conversación, significaba que él también estaba listo para el cambio. Georgina cerró los ojos y suspiró. Comenzó a quedarse dormida y durante toda la noche tuvo sueños extraños. Soñó con niños, muchos niños. Todos le tendían la mano suplicándole que los llevara. Y Georgina quería llevarlos a todos. Pero tan pronto como ella extendía la mano, los niños desaparecían y ella se encontraba en completa oscuridad. No podía ver nada frente a ella. Caminó chocando con las paredes durante mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que estaba encerrada en una habitación pequeña. Encontró una puerta, pero estaba cerrada con fuerza. No importaba cuánto Georgina golpeara y pidiera ayuda, nadie acudió en su auxilio. Así que se quedó sola en completa oscuridad. Y luego gritó y se despertó. El desagradable residuo del extraño sueño le perturbó hasta casi la mañana, pero al amanecer todos los recuerdos de la pesadilla habían desaparecido. Pasaron varios días. Era viernes por la mañana. Georgina descubrió que tenía una llanta pinchada. Tomó un taxi para ir al trabajo. Y después del trabajo, quería ir a su pastelería favorita, donde siempre compraba pasteles y dulces. Quería comprarle a Melanio su cupcake favorito para sorprenderlo. La tienda no estaba cerca, pero tenía ganas de caminar. El clima afuera era hermoso y Georgina estaba de buen humor. Hoy podría hablar sobre sus planes. Podrían discutir la compra de una nueva casa y planificar sus próximos pasos. Y Georgina quería preguntarle a su esposo sobre tener un hijo. Probablemente se molestaría porque ella estaba preguntando todo por adelantado. Pero no le importaba. Ya tenía 30 años. Ya no era una joven y necesitaba saber qué sucedería a continuación y qué podían esperar. Georgina caminaba lentamente por la calle, soñando con el futuro. Finalmente se detuvo cerca de una casa en particular. Lo más probable es que nadie viviera allí porque parecía abandonada. Sin embargo, ese era el tipo de casa con el que Georgina soñaba. Grande, majestuosa, con grandes ventanas. Sí, no era nueva, pero no era menos atractiva por eso. Georgina la examinó durante unos minutos y luego volvió en sí. Si alguien la veía, habría preguntas. Parecía sospechoso, parada y mirando las casas de otras personas, como si estuviera tramando algo. Georgina miró rápidamente a su alrededor. Gracias a Dios, no había nadie en la calle. Nadie notó su extraño comportamiento. Georgina se rió satisfecha de que nadie la hubiera visto y continuó caminando tranquilamente. Llegó a la intersección. No había semáforos, pero había un cruce peatonal. Aparentemente no había suficiente tráfico aquí como para justificar la instalación de semáforos. El cruce peatonal era suficiente. Georgina miró a su alrededor. Durante todo el tiempo que había estado caminando aquí, no había visto ni un solo coche. Sí, era realmente tranquilo y pacífico. Georgina consideraba que era el mejor vecindario para vivir. La chica, absorta en sus pensamientos, sonrió soñando una vez más con comprar una casa en esa calle. Y luego cruzó la carretera para ir al otro lado. Y entonces escuchó el chirrido de frenos. A partir de ese momento, el tiempo parecía fluir lentamente, como miel viscosa. Al principio, Georgina no entendió de dónde venía el sonido. Luego se dio cuenta de que estaba muy cerca de ella. Congelada en su lugar, habiendo llegado a la mitad de la carretera, giró la cabeza hacia la izquierda. Lo último que vio fue un automóvil amarillo brillante muy cerca de ella. Incluso logró distinguir a la mujer detrás del volante. Tenía una expresión aterrada y cabello rojo. Sus ojos y bocas se abrieron. Presumiblemente estaba gritando. Pero Georgina no podía oír su voz. Lo único que podía oír era el desagradable sonido del freno del coche. Y entonces, de repente, sintió un dolor agudo. No entendió qué había sucedido ni de dónde venía el dolor, porque inmediatamente se sumió en la oscuridad. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar de sorpresa o miedo. Antes de perder el conocimiento por completo, pensó en cómo de repente se sentía tan melancólica y asustada, como si todo lo que amaba y apreciaba hubiera desaparecido de su vida. Tal vez así sucede siempre antes de la muerte. Y luego se desmayó. ¿Y qué podemos hacer ahora? ¿Qué sugieres? No podemos dejar todo como está. Tenemos que tomar alguna medida. Georgina escuchó la voz de su esposo, pero sonaba como si sus oídos estuvieran tapados con algodón. Se sentía tan mal que ni siquiera quería abrir los ojos. Quería que todos se fueran. Dejarla en silencio. Quería dormir, descansar y acostarse. Quería que la dejaran sola. No había dormido bien en absoluto. Quería decirle a Melanio que se vaya a otra habitación y hable por teléfono allí, pero su lengua tampoco quería obedecerla. No puedo hacer nada. Ya te lo he dicho. Sugiero que aceptes este hecho. Si sigues haciendo ruido y armando un escándalo, tendré que hacer que te saquen de aquí. Deja de gritarme. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y no es parte de mi trabajo tolerar la falta de respeto hacia mí. Escuchó la voz de un desconocido. Sintió como si pudiera oír mejor ahora, como si el algodón de sus oídos hubiera desaparecido de repente. Frunció el ceño y reflexionó. No había escuchado esa voz antes. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba enferma y Melanio llamó a un médico? ¿Por qué le dolía tanto el cuerpo? ¿Por qué no tenía fuerzas para abrir los ojos siquiera? ¿Qué estaba sucediendo? Sin abrir los ojos, levantó la mano para tocar sus labios. Le pareció que estaban tan secos que no podía hablar. Está despierta. Georgina, ¿me escuchas? Di que me escuchas. Soy yo, Melanio. Georgina se dio cuenta de que sus labios no estaban tan secos como pensaba, pero al principio no pudo hablar en voz alta. Te escucho perfectamente. Simplemente no puedo hablar en voz alta. ¿Por qué me siento tan mal? ¿Estoy enferma? Tengo amigdalitis. No puedo pensar con claridad. Susurró Georgina. Sintió que Melanio le tomaba la mano. ¿Tuviste un accidente, mi querida? Dijo suavemente. Y entonces Georgina recordó abruptamente. Un destello instantáneo en su cerebro y recordó como un coche chocó contra ella en un cruce peatonal. Fue ayer, o tal vez hace un par de días. No podía decir cuánto tiempo había pasado. Abrió los ojos de golpe, pero todavía estaba completamente oscuro a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Apagaste las luces? Dijo suavemente. Hubo silencio como respuesta. Georgina de repente sintió una sensación de inminente peligro. Repitió. Melanio, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Qué está pasando? No te quedes callado. Me estás asustando. ¿Dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? Ya estaba hablando más alto y su voz transmitía la aproximación del pánico. Melanio apretó su mano y dijo. Tranquilízate, Georgina. Tranquila. Arreglaremos todo. Es solo temporal. Estaré a tu lado. No te preocupes. Melanio, ¿qué pasó? Georgina gritó de pánico. Sospechó lo que estaba sucediendo. Tú, tú estás ciega, pero es temporal. Tus ojos están perfectamente bien, estoy seguro. No recuerdas. No recuerdas a los médicos que te examinaron. No te están perfecto ahora. ¿Qué pasa? Todo lo que estaba sucediendo parecía una terrible pesadilla y quería despertar de inmediato, pero no podía. Georgina comenzó a gritar. Trató de salir de la cama, agarrando las sábanas, apartando las manos de su esposo. Abrió los ojos de par en par, pero no podía ver nada frente a ella. Era una sensación tan espantosa. Se sentía mareada, pero no podía decirlo con seguridad porque no podía ver nada. Simplemente se debatía en la cama, sintiéndose desorientada. De repente sintió náuseas y vomitó directamente en la cama. Se ahogó con su propio vómito y lágrimas. Continuó gritando entre los episodios de náuseas. Era horrible. Quería morir en ese momento, experimentar alivio y no sentirse tan indefensa. Necesita un sedante, sujétele la mano, yo se lo administraré. Dijo el médico. Melanio la sujetó, aunque fue bastante difícil. Georgina encontró una fuerza de algún lugar que ni siquiera un hombre adulto podría manejar. El médico logró darle la inyección. Georgina se sintió de inmediato débil. Siguió llorando y debatiéndose entre los brazos de su esposo, pero su fuerza disminuía. Antes de perder por completo la conciencia, Georgina escuchó las voces del médico y su esposo. Está en estado de shock, se sentirá mejor pronto. Esta es solo la reacción inicial más intensa, se adaptará, ya verás. Todos lo hacen cuando no hay otra opción. Dijo el médico con calma. La voz de Melanio estaba ansiosa y angustiada. Cuando Georgina recobró el conocimiento nuevamente, todavía estaba bajo los efectos del sedante. No tenía fuerzas para hacer movimientos bruscos porque inmediatamente se sentía nauseabunda. Mientras estaba inconsciente, una enfermera cambió su ropa de cama y le puso un camisón nuevo. Georgina percibió el olor ajeno de algunos desinfectantes. Georgina le pidió tranquilamente a su esposo que le contara sobre los eventos recientes. Y él lo hizo. Resultó que Georgina ya estaba dos semanas en el hospital. Fue un shock para ella. Pensaba que la había golpeado solo hace unos días. Pero, ¡horror! Había estado aquí exactamente 14 días y no recordaba esos 14 días. Solo recordaba perder el conocimiento después de ser golpeada por el auto. La parte más aterradora era que no había testigos del accidente. Nadie vio cómo sucedió y nadie sabía cuánto tiempo estuvo tendida en la carretera. Según las estimaciones de los médicos, estuvo inconsciente durante unos 10 a 15 minutos hasta que la encontraron. Un hombre que pasaba llamó a una ambulancia. Sorprendentemente, no hubo lesiones graves. Solo unos cuantos moretones, un codo fracturado y una costilla fisurada. Pero parecía que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Georgina fue examinada y se le diagnosticó con una conmoción cerebral moderada. Sin embargo, las consecuencias eran irreparables. Había perdido la vista y no fue debido a ninguna lesión específica. No se encontró nada grave. Algo había sucedido que privó a Georgina de la habilidad humana más esencial. La capacidad de ver. Melanio le sostuvo la mano mientras relataba todo. Georgina intentó mantener la calma. Sabía que a su esposo no le gustaban los estallidos emocionales. A juzgar por su voz serena, no aparecían sus lágrimas o gritos en ese momento. La chica apretó fuertemente su mano y reflexionó sobre qué hacer a continuación. De vez en cuando, abría los ojos por hábito y se giraba hacia su esposo. Pero en cuanto se daba cuenta que no tenía visión, cerraba los párpados con fuerza, tratando de mantener la compostura. Cuando su esposo le contó todo, intentó componerse. ¿Y ahora qué? Melanio dijo que ya no la mantendrían en el hospital porque no había lesiones graves y el peligro había pasado. Pero, ¿qué pasa con su visión, sus ojos? Hoy vendrá un médico especialista en este tipo de lesiones. Pagué mucho dinero para que te examine y nos dé consejos. No te preocupes, espero que nos diga cómo restaurar tu visión. Creo que volverás a estar sana. No puede ser de otra manera, mi querida. Georgina esperaba que fuera cierto. De lo contrario, no habría motivo para vivir en este mundo. El profesor llevó a cabo la consulta, pero no dijo nada alentador. Por su voz, Georgina determinó que no tenía razón para alegrarles. Revisó los resultados de todos los exámenes, examinó a Georgina, realizó sus propias comprobaciones y pruebas, y luego ni siquiera se molestó en ser discreto al respecto. Si al menos se hubiera llevado a Melanio aparte y le hubiera hablado en privado, la chica habría tenido alguna esperanza, pero pronunció su veredicto frente a ella. Lo siento, pero tu situación es muy desafortunada. Indudablemente vivirá mucho y feliz o corto y mal. Eso depende de usted y su actitud. Sin embargo, su vista no volverá. Lamentablemente, este tipo de lesiones son bastante comunes y en algunos tiene efectos completamente impredecibles en el cuerpo de una persona. Puedo afirmar con confianza en su caso que no se puede hacer nada. Bueno, a menos que le saquemos el cerebro y lo reemplacemos por uno nuevo, pero eso, lamentablemente, es imposible. La medicina no ha llegado tan lejos. El profesor consideraba que su broma era muy divertida, pero sus palabras solo horrorizaban a Georgina. Sé lo que van a decir, que buscarán a los mejores médicos que quieren escuchar más opiniones. En su derecho, jóvenes. Pero puedo decirles con confianza que cualquier médico les dirá lo mismo que yo. Les aconsejo que acepten todo tal como es y sigan viviendo. Créanme, se adaptarán a su nueva condición, querida señora. Todos se adaptan, y usted también lo hará. Les puedo asegurar que muchas personas llevan vidas aún más plenas que antes de perder la vista. Solo usted puede superar esto, y nadie más le ayudará excepto usted misma y su esposo, quien la ayudará y asistirá. Mi consejo para usted es que se convenza lo antes posible de que quedará ciega para siempre. Y así comience a vivir según sus nuevas reglas. Si lo necesita, le daré varios contactos de personas especialmente capacitadas que le ayudarán a adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Le enseñarán cómo moverse por su hogar. Muchas personas incluso se desplazan solas por las calles, sin asistentes ni guías. Usted es una mujer joven, créame, puede aprender esto. Sin embargo, puede llevar varios años, pero ahora no tiene prisa, ¿verdad? El profesor rió nuevamente con su broma pensando que alegraría el ambiente. Mientras Melanio y Georgina escuchaban en silencio al médico autoritario que les robó instantáneamente la más mínima esperanza de recuperación. Cuando el profesor se fue, Georgina ya no pudo contenerse. No, no hizo una rabieta. No se volvió loca ni se enfadó. Simplemente estalló en amargas lágrimas, haciendo que las lágrimas brotaran de los ojos de todos los que escuchaban su llanto. Georgina lloró la vida destrozada, su futuro feliz, sus planes y todo lo que le había dado alegría en la vida. Ya no podía ver nada. Se había quedado ciega. ¿Por qué debería vivir? Ahora sería una discapacitada, una inválida indefensa. Ya no podría hacer nada. Ni cocinar, ni ir a trabajar o a las tiendas, ni maquillarse, ni sonreírle a su esposo mirándolo a la cara. Maldición, ya no podría hacer nada. Todo lo que solía alegrarla, las cosas más ordinarias a las que antes no prestaba mucha atención, ahora le eran inaccesibles. Nunca volvería a estar completa. Envejecería y ni siquiera sabría cómo se veía. Su esposo vería cómo cambiaba y ella ni siquiera podría cuidar de sí misma porque no vería los cambios en su apariencia. Es terrible, es una pesadilla real. No, ella no quiere vivir así. Preferiría morir que vivir así. Georgina pasó unos días más en el hospital y luego el médico que monitoreaba su condición dijo que ya no necesitaba supervisión médica. Entiendo que estés en estado de shock, pero créeme, las personas se adaptan a todo y tú te adaptarás. Y no es tan aterrador como parece. Te acostumbrarás a la inusual condición de tu esposa. Y ella también se adaptará. Podrán llevar una vida plena. Después de todo, ella no está confinada a una silla de ruedas. Solo necesita especialistas que le ayuden a adaptarse rápidamente. Y también recomendaría asistencia psicológica. Georgina es una persona muy sensible y emocional. Estoy seguro de que un psicólogo le ayudará a lidiar con el abrumador problema y saldrá de este estado depresivo sin consecuencias. Le dijo el médico a Melanio, quien estaba en silencio y sombrío. Dieron de alta a Georgina y regresó a casa, aunque ahora era difícil llamar hogar al departamento para Georgina. Cuando ves cosas familiares, paredes familiares, inmediatamente sientes calma y paz. Pero Georgina no podía ver nada. El hogar era un laberinto para ella donde tenía que vagar en completa oscuridad día tras día. En los primeros días después de regresar a casa, Georgina tenía miedo de moverse. Estaba agradecida con Melanio por tomarse una semana libre en el trabajo para ayudarla a adaptarse a la nueva condición. Decidió no contratar especialistas para ayudar a su esposa. Llamó a algunos y descubrió que esos servicios eran caros. Y no podían permitirse ese lujo. Georgina no trabajaba y no estaba claro qué depararía el futuro. Parte de los ahorros de Melanio se gastaron en la recuperación de su esposa. Médicos, medicamentos importados, algunos análisis, llamar a un profesor, todo eso requería dinero. Ahora Melanio era el único que trabajaba. Georgina necesitaba medicamentos. Necesitaba algo para vivir. Ahora todo recaía en los hombros de Melanio, por lo que decidió no pagar los servicios de especialistas costosos que ayudarían a su esposa a adaptarse. Melanio decidió ocuparse de ello él mismo. Durante una semana ayudó a Georgina a instalarse. La guió por las habitaciones. Le hizo sentir todo mediante el tacto. Le enseñó a usar la ducha y el baño. Le dijo dónde estaba todo. La hizo caminar por sí misma. Georgina se puso una máscara para dormir y se cubrió los ojos con ella. No podía caminar sin la máscara. Abrió los ojos y trató de ver algo, cualquier cosa. Todo fue en vano. Pero sus intentos provocaron un intenso dolor en los ojos seguido de migrañas difíciles de aliviar. Georgina recordó cómo siempre había sentido curiosidad por lo que sentían las personas que no podían ver y por qué sus ojos lucían extraños aunque no habían sufrido ninguna lesión. Horriblemente intentó recordar por qué antes le había interesado esas cosas. Ahora experimentaba por sí misma lo amargo que es estar ciego. Ahora entendía por qué esas personas siempre cubrían sus ojos con una venda o gafas oscuras. Simplemente se sentían más seguros, creía ella. Al menos así se sentía cuando se ajustaba la máscara para dormir sobre sus ojos. También recordó su extraño sueño que tuvo unos días antes del accidente. Había niños en una habitación absolutamente oscura y en silencio, y con una puerta cerrada con llave. Había desesperación, miedo, amargura y terror. También recordaba esos sentimientos. Ahora entendía lo que ese sueño había significado para ella. Fue una advertencia. ¿Habría evitado esta tragedia si hubiera interpretado correctamente ese sueño? Quién sabe. Quizás era su destino y nada podía cambiar. Georgina lloraba todas las noches. Su esposo la consolaba lo mejor que podía, pero al final de la semana de vacaciones le dijo, Georgina, deja de atormentarte así. No puedo calmarte para siempre. Tengo que volver a trabajar el lunes. No he estado durmiendo por las noches, sobresaltado por tus sollozos. No me estás dejando descansar ni a ti misma. No duraremos mucho así. ¿A qué aferrarnos? Le respondió ella llorando. Me estoy volviendo loca y me dices que me calme. ¿Cómo puedo calmarme cuando nunca volveré a ser la misma? No puedo aceptarlo. Y Melanio continuó compadeciéndola. Pasó el tiempo. Melanio volvió a trabajar. Después de varias noches sin dormir, comenzó a dormir en la sala de estar. Georgina tenía miedo de que ella y Melanio se distanciaran por completo. Tenía miedo de que nunca volverían a estar cerca. Le prometió que no lloraría más. Melanio le compró unas píldoras tranquilizantes. Ayudaron un poco. Él volvió al dormitorio y Georgina empezó a sentirse mejor e incluso comenzó a dormir toda la noche. Tres meses después del incidente, hicieron el amor por primera vez. Fue muy extraño para Georgina. Nunca lo había hecho en completa oscuridad antes, pero ella trató de imaginar que simplemente habían apagado las luces. Tuvieron éxito, pero una extraña sensación persistió en su interior. Como si todo no fuera igual que antes. Como si la actitud de Melanio hacia ella hubiera cambiado de alguna manera. Trató de desechar esos pensamientos insanos, pero fue muy difícil. Tan pronto como Georgina recibió el estatus de discapacidad, la despidieron de su trabajo. O más bien la despidieron recibiendo tres meses de salario. Ahora Georgina estaba oficialmente desempleada y nunca volvería a poder trabajar en ninguna parte y nunca. Pasaría toda su vida en casa. Ya no era capaz de hacer nada. Cuando le preguntó a Melanio qué debían hacer con respecto a comprar un apartamento, él respondió con irritación. ¿Por qué estás hablando de un apartamento, Georgina? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué necesitamos un apartamento grande ahora? Un nuevo espacio habitable significa un nuevo entorno. ¿Cómo te vas a orientar en un espacio desconocido cuando apenas puedes moverte en nuestro propio apartamento? Ni siquiera darás un solo paso allí. Tendrás que pasar cerca de un año memorizando dónde está todo. Y no tengo tiempo para eso. Necesito trabajar. Estoy tratando de ganarnos la vida mientras tú estás sentada en casa. Georgina casi se ahogó de indignación. ¿Por qué hablas así? ¿Acaso tengo la culpa de lo que me pasó? ¿Acaso estoy sentada en casa por elección propia? Trabajaría gustosamente las 24 horas del día ahora mismo si pudiera. ¿Y me criticas por no hacer nada? No tienes vergüenza. No tengo vergüenza porque no dije nada reprobable. Solo expuse los hechos tal como son y no tuve la intención de ofenderte. Simplemente expresé la situación actual. No podemos permitirnos comprar una casa nueva en este momento. Es mejor aferrarnos a todos los ahorros que tenemos. ¿Quién sabe qué podría pasar? Es mejor tener cierta seguridad financiera. No pretendía insultarte ni hacerte daño. Georgina apretó impotente los puños mientras estaba sentada en la silla. Cuánto deseaba poder mirar a los ojos a su esposo. Ver su mirada. Saber lo que sentía. Pero era imposible. Trató de componerse pero no pudo. Sintió que la máscara nocturna en sus ojos se humedecía con lágrimas. Georgina susurró en voz baja. ¿Y qué hay de tener un bebé? Lo deseábamos. Queríamos comprar un piso con una habitación para el pequeño. ¿Podremos encontrar un lugar para el niño en este apartamento? Aquí solo hay suficiente espacio para los dos. Un silencio se hizo presente en el aire. Georgina en ese momento lamentó no poder ver el rostro de su esposo. ¿Qué estaría pensando ahora? ¿A dónde estaría mirando? ¿Hacia ella o hacia otro lado? ¿Un niño? ¿Estás completamente loca? ¿Cómo puedes hablar de un niño cuando estás ciega? No entiendo. ¿Te estás burlando de mí? Bueno, quizás puedas manejar a un niño de alguna manera. Eso es comprensible. Pero, ¿y luego? ¿Cómo lo cuidarás? Estás ciega, Georgina. No puedes ver nada si lo has olvidado. No podrás hacer nada por ti misma. Tal vez puedas amamantar al niño. Y eso sí, yo te lo llevo. Pero posiblemente no podrás hacer nada más. ¿Y luego qué? ¿Deberías renunciar a mi trabajo y quedarme en casa con el niño mientras tú simplemente te alegras de haber cumplido con tu deber? ¿Por qué necesitaría todo esto? ¿Renunciar a mi propia vida teniendo una esposa ciega y un niño pequeño en mis manos? Definitivamente necesitas un psiquiatra, Georgina. Tienes problemas serios en la cabeza si te atreves a mencionar un niño. Georgina tembló con todo lo que escuchó. Melanio fue tan grosero y enojado al decir esas cosas desagradables. Al final se fue a la cocina. Georgina escuchó como la puerta principal se cerraba de golpe. Se fue a algún lugar sin siquiera decir cuándo volvería. Pero Georgina no estaba preocupada por eso en ese momento. Trató de asimilar todo lo que había escuchado. Entonces, sus esperanzas de tener una familia completa nunca se harían realidad. Nunca sería madre y nunca podría tener un hijo en sus brazos. Todo había terminado. No tenía razón para vivir. Sus sueños se habían hecho pedazos. Se sentó en la mesa durante mucho tiempo, sosteniendo la máscara nocturna que se había quitado de los ojos. Abría y cerraba los ojos. Ya no lloraba. Su máscara ya se había secado. Simplemente se quedó allí, inmóvil, sumisa en su propia oscuridad. Pronto Melanio regresó. Se acercó a su esposa y se sentó junto a ella en la silla. Georgina, lo siento, fui demasiado duro. Dije muchas cosas equivocadas. Lo he pensado una y otra vez. Y quiero decirte que, si quieres… No tuvo tiempo de terminar porque Georgina lo interrumpió. Lo siento, soy una tonta. Aparentemente mi ceguera me ha cambiado un poco, pero ya no me comportaré así. Intentaré ser más sabia. No diré cosas estúpidas ni te molestaré más. No quiero que discutamos. Eres la única persona en la que puedo confiar. No tengo a nadie más que me cuide. No quiero perderte. Los pensamientos sobre el bebé son realmente una locura y los olvidaré de inmediato. Tienes razón. No puede haber ninguna conversación sobre un bebé. Estoy completamente de acuerdo contigo. Prometo que no volveré a decir cosas absurdas, así que, por favor perdóname, olvidemos todo. Melanio se sorprendió al principio, pero luego sonrió y dijo. Sí, querida, eso es exactamente lo que quería decir. No discutamos más. Estamos pasando por tiempos difíciles. Si discutimos, solo arruinaremos nuestra relación y no quiero eso. Te amo. Superaremos todas las dificultades, pero necesitamos estar juntos. Un bebé solo nos dificultará. No podremos manejarlo en nuestra situación actual. Me alegra que te hayas dado cuenta de eso. Significa que aún tienes sentido común. Olvidemos todo. Tengo hambre. ¿Quieres comer? Ahora se me ocurrirá algo. Georgina tragó sus lágrimas y sonrió, aunque Melanio ya se había alejado de ella. Trató de aguantar, pero se le hacía más difícil. Esperaba que superaran las dificultades juntos, pero no estaba sucediendo. Se estaba formando un abismo de incomprensión entre ella y su esposo. Georgina temía que no llevara a nada bueno. Y así sucedió. Y así sucedió. A partir de ese día empezaron a distanciarse cada vez más. Bueno, en la condición de Georgina era imposible. Ni siquiera podía ir a ningún lado sin que alguien la acompañara. Pero Melanio comenzó a comportarse de manera diferente. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. O tal vez no solo era trabajo. Georgina no podía averiguar nada. Se sentía muy sola en casa. Un día le pidió a Melanio que le enseñara a usar el teléfono. Su esposo pensó durante mucho tiempo cómo hacerlo y luego le compró un teléfono móvil básico con botones. Programó todos los números necesarios para ella y le mostró qué botón presionar para llamar a una persona específica. A Georgina le quedaban muy pocas personas cercanas a las que podía llamar. Le pidió a Melanio que se asegurara de incluir el número de su prima. Solo hablaron una vez después del accidente. Olivia le ofreció ayuda, pero Georgina dijo que todo estaba bien. Olivia no la había llamado desde entonces. Ahora Georgina podía llamar a su esposo en cualquier momento y se hizo un poco más fácil para ella. Colgó el teléfono alrededor de su cuello con una cuerda especial y comenzó a llamar a Melanio en el trabajo con mucha frecuencia. Al principio, Melanio respondía cada vez. Pero luego comenzó a irritarse porque ella lo llamaba demasiado seguido. ¿No entiendes que me distraes? Para eso te compré un teléfono para que me molestes constantemente, Georgina. ¡Por Dios! Deja de molestarme o pronto me sentiré enfermo yendo a casa. A veces ni siquiera quiero volver. Cuando Georgina escuchó esas palabras, se asustó. ¿Podría ser que su esposo ya no estuviera enamorado de ella? Nunca le había dicho esas cosas así antes. Su ceguera lo estaba alejando. Ya había notado que por las noches él se alejaba de ella y se daba la vuelta, y ya no tenían conversaciones sinceras. Casi no hablaban porque Melanio siempre estaba ausente en casa y cuando llegaba decía que estaba muy cansado. Georgina dejó de molestarlo con llamadas constantes. Solo llamaba cuando era necesario o cuando él se retrasaba significativamente en el trabajo. Cuando le hacía preguntas sobre por qué llegaba tarde, Melanio se enojaba y respondía irritado. ¿Y qué esperabas? Tengo un trabajo para los dos. Tus beneficios por discapacidad son una gota en un océano. Me retraso porque me pagan por trabajo extra. No me molestes con tus preguntas. Como si no entendieras lo difícil que es para mí. Después de eso, Georgina dejó de hacer preguntas. Pero después de una semana, Melanio no regresó a casa por tanto tiempo que ella se preocupó. Lo llamó. Tardó mucho en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba irritada de nuevo. Sí, ¿por qué llamas? Quería preguntar cuándo vendrás a casa. Ya son las nueve en punto. Nunca te habías retrasado tanto antes. ¿Está todo bien? Preguntó con preocupación. Nada ha pasado, excepto que me distraes mucho. Si algo hubiera sucedido, te habría llamado. Estoy bien. Estaré en casa alrededor de las diez. Respondió Melanio con severidad. Georgina casi se sintió aliviada al escuchar su voz, pero cuando Melanio terminó la llamada, no desconectó de inmediato su teléfono móvil. Georgina escuchó claramente una risa femenina suave y luego la mujer dijo. ¿Ella llamó otra vez? Olvídala, ven aquí. Y el teléfono se apagó. Georgina apretó fuertemente su celular. ¿Hay una mujer junto a él? ¿Qué significa esto? ¿No está en el trabajo? Y en ese momento, Georgina admitió para sí misma que sabe perfectamente dónde está Melanio ahora. Él no está en el trabajo en absoluto. Lo más probable es que la haya estado engañando durante mucho tiempo y que tenga otra mujer con quien pasa todas sus noches. Esta mujer la ha reemplazado a ella, y ahora su esposo ni siquiera quiere regresar con su esposa ciega. Quizás Georgina se ve terrible y él ya está disgustado con su contacto. Encontró a una chica joven y hermosa que lo consuela y lo compadece. Georgina apenas esperó a que Melanio llegara a casa. Justo desde el umbral expresó sus quejas hacia él. Esperaba cualquier cosa, menos esa indiferencia fría. No entiendo, ¿qué quejas tienes contra mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Debes estar bromeando, probablemente me estás engañando y tengo que sufrir pensando en ello. ¿Quién era esa mujer? ¿Tu pareja o una colega del trabajo? Dímelo. Dijo Georgina en voz alta. Ah, sí que de eso estás hablando. ¿Estás segura que quieres saberlo todo? Bueno, está bien. No quiero culparte de nada. No tengo nada de qué avergonzarme. Sí, tengo un amante. Paso tiempo con otra mujer, y creo que es necesario para mí. En casa tengo una esposa ciega que ni siquiera puede alimentarme, cuidarme o mostrarme afecto adecuadamente. ¿Crees que es fácil para mí? Ya creo que he aguantado durante mucho tiempo, pero simplemente es imposible. No puedo enterrarme vivo. No puedo dedicar mi vida únicamente a cuidar de ti. Estoy harto de esto. La vida no me preparó para esto. Llegar a casa y relajarme. Ver a una esposa hermosa y bien arreglada. Disfrutar de una deliciosa cena. En lugar de todo eso, llego a casa y tengo que cuidar de ti, alimentarte, ayudarte en la ducha. Si supieras cómo te ves desde afuera. Canas visibles, cejas descuidadas, test pálida, sin manicura. Es simplemente espantoso. No me provocas ningún deseo de tocarte. Por eso tengo que ir con una mujer después del trabajo que se ocupe de mí y me haga sentir vivo nuevamente. Georgina sintió una ola de ira e indignación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedes engañar a tu esposa viva y ni siquiera intentar ocultarlo para no herir sus sentimientos? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Para lastimarme? ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿Qué derecho tienes para comportarte de esta manera? Estoy sin palabras. No tienes derecho a herirme, engañarme y hablar de ello abiertamente como si fuera a propósito. No te permitiré burlarte de mí. Y entonces Melanio se rió y su risa fue tan desagradable que Georgina tembló. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Me vas a echar? Bueno, inténtalo. Solo sé que no tendrás éxito. No me iré. Este apartamento no es solo tuyo. Seguiré viviendo aquí y haré lo que quiera. Y no podrás detenerme. ¿Quién crees que eres? Solo una mujer ciega que no es nada sin mí. Dependes completamente de mí. Sin mí ni siquiera puedes salir de este apartamento. Si algo no te conviene, entonces vete tú misma. No te detengo en absoluto, pero déjame decirte, querida, ¿hasta dónde llegarás? Así es. Te sentarás en la casa y esperarás a que regrese del trabajo. Y vendré cuando quiera. Te alimentaré, te bañaré, te lavaré la cabeza despeinada, te afeitaré las piernas, cocinaré y limpiaré. Y tú sonreirás en silencio y me agradecerás. ¿Está claro para ti? Y si te atreves a quejarte de algo nuevo, te arrepentirás. Pasarás una semana hambrienta o te dejaré sola durante varias noches para que te sientas tan sola que quieras aullar de angustia. No, susurró Georgina en voz baja. ¿Qué dijiste? Melanio frunció el ceño al escuchar que se atreviera a interrumpirlo. Dije no, no quiero esto. No aceptaré que duermas con otra mujer. No quiero vivir así. No me conviene. ¿Y qué si estoy ciega? Soy tu esposa, ¿me oyes? ¿O has olvidado eso? Algún absurdo accidente me quitó la vista, pero mi cuerpo, mi cerebro y mi mente siguen siendo los mismos. Simplemente no puedo ver. Estoy tratando de aprender todo para aliviar tu carga, pero necesito tiempo y tu apoyo. ¿Y cómo puedes brindarme ese apoyo si estás constantemente ausente de casa? No, no toleraré tu infidelidad. La voz de Georgina era tranquila pero firme. Melanio la miró con perplejidad. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Ella no era más que un espacio vacío. ¿Ah, sí? ¿No estás de acuerdo con esto? Bien, entonces lárgate. Vete. No te detengo y no tengo intención de retenerte. ¿Por qué estás en silencio? Puedes hacer tus maletas y marcharte. La puerta está abierta, querida. Georgina se quedó quieta. Después de un minuto dijo, está bien, mañana no estaré aquí. Con cautela buscó el camino hacia el dormitorio y se dirigió hacia la cama. Se sentó y se quedó inmóvil. Se sentía tan indefensa que las palabras ni siquiera podían describirlo. No había lágrimas porque ni siquiera quería llorar. Simplemente quería desaparecer, hundirse en la tierra, desvanecerse sin dejar rastro para que nadie la recordara nunca más. ¿A dónde debería ir? Dijo que no estaría aquí mañana, pero ¿a dónde podía ir si no podía salir de casa por su cuenta? ¿Por qué lo dijo? Porque no podía soportar estar aquí más tiempo. Se sentía no deseada por Melanio. Él se lo dijo abiertamente, sin ninguna vergüenza. Aparentemente, como era ciega, no le importaba. No podía mirarlo a los ojos con una mirada condenatoria que lo avergonzara. Además, si no hubiera perdido la vista, tal situación ni siquiera habría ocurrido. Seguirían viviendo pacíficamente con Melanio. Comprarían otro departamento. Tendrían hijos. Pero eso nunca sucedería ahora. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Georgina escuchó a Melanio tomar una ducha y entonces pensó en alguien que podría ayudarla. Palpó el teléfono que llevaba alrededor del cuello y lo apretó con fuerza en su mano. Luego, guiándose por el tacto, presionó el botón para llamar a alguien. Pegó el teléfono a su oreja. Durante unos segundos se esforzó por escuchar. ¿Y si la persona ya estaba dormida y no le respondía? Pero luego escuchó una voz ligeramente adormilada. Hola, te escucho. Hola, Olivia. Soy yo, Georgina. ¿Georgina? ¿Eres realmente tú? ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Pasó algo? Oh, Dios, ¿es Melanio? No, Melanio está bien. Olivia, necesito tu ayuda. No, no estoy muriendo. Solo necesito tu ayuda. Lo siento, no tengo a nadie más a quien llamar. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa? Te ayudaré en todo lo que pueda. Dime, ¿qué necesitas? Hizo una pausa. Reflexionó sobre lo que quería decir, pero no sabría si Olivia estaría de acuerdo o se negaría a menos de que lo preguntara. Olivia, ¿puedes recogerme aquí? Sí, necesito dejar a Melanio lo antes posible. Te contaré todo cuando llegues. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. Lo siento por llamarte tan tarde. Estoy confundida. No sé qué hacer. ¿Cuándo debo ir? ¿Es urgente? ¿Puedo tomar un tren mañana por la mañana? Estaré allí alrededor de las 12 en punto. ¿Está bien? Está bien. Genial. Iré. No te preocupes. Estoy de vacaciones en este momento. No me causas ningún problema. Así que no te preocupes. Cuando Georgina apartó el teléfono móvil, suspiró aliviada y colocó la mano en su corazón tratando de calmar sus latidos frenéticos. Todo estaría bien. Olivia la recogería al día siguiente. Melanio estaría en el trabajo y podría recoger sus cosas y marcharse tranquilamente. Cosas y marcharse tranquilamente. Ya no quería volver aquí. Solo necesitaba llevar todos sus documentos, su tarjeta bancaria. Tenía una cuenta bancaria a su nombre con el dinero de la venta del apartamento de sus padres. Tenía dinero. Así que todo estaría bien. Diez minutos después, Melanio entró en el dormitorio. Se rió con arrogancia insinuando que consideraba todas sus palabras sin sentido. Estaba seguro de que ella no iría a ninguna parte. No podía dar un paso sin él. Ella era como un gatito ciego e indefenso. Dormiré en la sala de estar. Esperaré unos días hasta que te calmes y te deshagas de estas ideas locas de irte. Y cuando me pidas disculpas por tu comportamiento y te resignes al hecho de que tengo otra mujer, seré tierno y amable contigo de nuevo. Y todo estará bien. Me voy a la cama. Melanio tomó su almohada, agarró una manta y se fue. Georgina escuchó en silencio su discurso y no dijo nada en respuesta. Simplemente apretó los dedos tan fuerte que le dolían. Respiró profundamente tratando de calmarse. Incluso si permanece ciega para siempre, nunca permitiría que nadie la trate así. Sí, es ciega, pero no es un objeto. Es un ser humano. Una mujer y sigue sintiendo y amando. Pero también es capaz de odiar. Durante toda la noche, Georgina ordenó su ropa y el armario, tratando de determinar mediante el tacto que era cada prenda. A las 3 de la mañana, había reunido las cosas que llevaría consigo. Cuando Olivia llegara, la ayudaría a conseguir una maleta. Tomarían los documentos y Georgina dejaría este apartamento donde una vez fue tan feliz, pero ahora quería escapar. Al día siguiente, Olivia llegó alrededor de la 1 pm. Abrazó a su hermana, pero no le preguntó qué había pasado. Olivia la ayudó a empacar sus cosas en la maleta. Encontró todos los documentos que Georgina enumeró y los colocó en una carpeta separada, colocándola en la maleta. Después de pensar por un momento, Georgina le preguntó. ¿Qué opinas? ¿Puedo llevar todas mis joyas o debo dejarlas para él? Olivia frunció el ceño y respondió firmemente. Aún no estoy al tanto de lo que ha sucedido entre ustedes dos, pero juzgando por todo, las cosas no van bien. Sin embargo, creo que puedes llevar lo que consideres necesario y nadie te juzgará por eso. Georgina suspiró y le pidió a su hermana. Entonces, toma la caja de joyas del armario. Probablemente no quepa en la maleta, así que simplemente échalas en algún lugar. Cuando terminaron de empacar, Olivia ayudó a Georgina a ponerse zapatillas y le entregó sus gafas de sol. Las chicas se pararon en el pasillo por un momento y luego Georgina dijo en voz baja pero firme. Salgamos lo más pronto posible. No puedo quedarme aquí más tiempo. Se fueron. Olivia llamó un taxi y se dirigieron a la estación de tren. Olivia compró dos boletos a su ciudad. El tren salía en dos horas. Durante ese tiempo, las chicas se sentaron en un banco en la plaza de la estación y Georgina le contó su historia. Durante todo ese tiempo, Olivia se limpió las lágrimas varias veces. Le daba mucha pena de su hermana que tuvo que soportar tanto y sinceramente quería ayudarla. No se arrepintió de haber venido. Esta chica necesitaba a alguien que pudiera sacarla de todo este lío y enseñarle cómo sobrevivir en un mundo donde las personas discapacitadas no siempre reciben ayuda y apoyo. Olivia tenía un apartamento de dos habitaciones. Estaba casada con un hombre muy adinerado. También se casó temprano por amor, pero su romance terminó rápidamente. El matrimonio duró solo tres años y luego se divorciaron, y su esposo le compró un apartamento de dos habitaciones, acordando con ella que no reclamaría nada más. Afortunadamente, no tenían hijos. Las vacaciones de Olivia acababan de comenzar y tenía tres semanas de descanso por delante. Desde el día siguiente, después de la llegada de Olivia, se pusieron manos a la obra. Al principio, Olivia la guió por la casa durante varios días, desde la mañana hasta la noche, con pausas solo para el desayuno, el almuerzo y la cena. Al final del tercer día, Georgina estaba agotada, pero ya tenía una imagen mental de la disposición de todas las habitaciones y de cada objeto en cualquier parte del apartamento. Olivia le enseñó paso a paso a determinar su ubicación y ahora Georgina medía todo con sus pasos. Ya no chocaba contra las paredes. Otro día, Olivia le enseñó cómo usar la ducha y el inodoro, cómo cepillarse los dientes y lavarse el cabello. Le mostró dónde estaba el secador de pelo y cómo encenderlo. Se necesitaron otros días para enseñarle a Georgina cómo moverse por la cocina. La cocina en sí era la mitad del tamaño de la que tenía con Melanio, y Georgina memorizó rápidamente dónde estaba todo. Olivia le enseñó cómo usar el microondas. Le mostró cómo calentar la comida, verter agua en la tetera y lavar los platos. Ahora Georgina podía alimentarse a sí misma e incluso limpiar después de comer. Durante dos semanas, Olivia enseñó a su hermana cosas que Melanio no pudo. Su esposo simplemente se encargaba de sus responsabilidades sin enseñarle a valerse por sí misma. Pero Olivia lo abordó de manera diferente. Hizo que su hermana entendiera que no era indefensa y que podía quedarse cómodamente en casa sin aburrirse. Georgina aprendió a usar una aspiradora, trapear los pisos y quitar el polvo en las superficies. Se mantuvo ocupada y ya no se quedaba ociosa. Se sentía tan bien como si finalmente hubiera vuelto a la vida después de mucho tiempo. Olivia guardó las tareas más desafiantes para la última semana. Cuando compartió el plan con su hermana, Georgina reunió el coraje para oponerse por primera vez. No, no quiero. Está fuera de discusión. ¿Quieres que muera de miedo aquí mismo? No, no, no puedo hacerlo. Exclamó sintiéndose impotente. Pero Georgina, ¿entiendes que no puedes seguir así por el resto de tu vida? Debes aceptar el hecho de que no siempre estaré a tu lado y debes superar tu miedo. ¿Sabes cómo es? ¿No lo has visto en las películas, aunque sea una vez? Olivia continuó calmadamente persuadiéndola. Así es como sucede en las películas. Parece tan fácil allí, pero esto es la vida real. Es completamente diferente. No podré hacerlo, Olivia. De verdad, no podré. Insistió Georgina. ¿Cómo lo sabes si ni siquiera lo has intentado? Pruébalo. Practica durante una semana y luego podrás decirme que no puedes hacerlo. No te estoy pidiendo lo imposible. Simplemente te pido que lo intentes. ¿Y si puedes? ¿Y si terminas disfrutándolo? Suplicó Olivia a su hermana durante toda la tarde. Sin embargo, Georgina se mantuvo firme. Justo cuando Olivia estaba lista para darse por vencida y admitir que no podía convencer a Georgina, la chica de repente aceptó. Está bien, de acuerdo. Lo intentaré. Pero promete que si después de una semana te digo que no quiero seguir, no me obligarás. Está bien, lo prometo. Exclamó Olivia felizmente. Pero estaba segura de que no llegaría a eso. A la mañana siguiente, Olivia y Georgina salieron y Olivia comenzó a enseñarle a su hermana a caminar de forma independiente. Tenían un patio cercado, por lo que Olivia no temía que Georgina se perdiera. Durante varios días caminaron de la mano desde la mañana hasta la noche. Olivia eligió una ruta y Georgina contaba los pasos para determinar dónde podían girar. Navegaba utilizando los bordillos, descubriendo qué dirección tomar. Era muy desafiante, pero increíblemente emocionante. Olivia le mostró la ubicación de algunos bancos. Al final de la semana, Georgina ya podía caminar sola y fue un triunfo. Mientras se preparaban para dormir el sábado y se deseaban buenas noches, Georgina volvió a mirar dentro de la habitación. Disculpa la molestia, ¿estás durmiendo? No, adelante, ¿necesitas algo? ¿Tienes dolor de cabeza? No, no, todo está bien. Solo quería decirte, Olivia, no sé cómo expresar mis sentimientos, pero has hecho tanto por mí que nunca podré agradecerte lo suficiente en el resto de mi vida. Tú, tú eres mi salvadora. Estoy tan agradecida por tu ayuda. Me has devuelto la vida en estas tres semanas. Ahora he aprendido tanto. Pueden parecer cosas simples, pero significan mucho para mí. Y quiero seguir saliendo. Me encanta caminar, respirar el aire fresco y estoy tan contenta de que me hayas sacado. Lo siento por haberlo dudado. Olivia incluso se emocionó y derramó algunas lágrimas. Georgina habló de una manera tan conmovedora que era imposible permanecer indiferente a sus palabras. Olivia abrazó a Georgina y le susurró al oído. Adelante y hacia arriba. Te enseñaré todo y luego te dejaré libre. Georgina decidió no preguntar por el significado de esas palabras y lo dejó para después. Pasaron tres meses. Georgina salía sola todos los días. Pero no se alejaba demasiado. Un par de veces por semana salía por las tardes con su hermana. Incluso podía caminar por el patio sin que Olivia la sujetara de la mano. Olivia simplemente caminaba a su lado dándole instrucciones de vez en cuando y señalándole la dirección correcta. Pero un día ocurrió un incidente desagradable. Georgina estaba bajando los escalones para salir a pasear. Solo quedaba un escalón cuando su pie tropezó con una pequeña piedra haciendo que saltara hacia un lado. Georgina perdió el equilibrio y cayó al suelo. Tan pronto como su cabeza golpeó el suelo pensó que vio un destello azul ante sus ojos. Se asemejaba al cielo. Luego todo desapareció y Georgina perdió el conocimiento. Despertó en el hospital. Se dio cuenta de inmediato porque reconoció el olor familiar de los desinfectantes. Alguien le estaba sujetando la mano. Georgina quiso girar la cabeza instintivamente pero no pudo mover el cuello. Oh Dios, se había caído y había quedado paralizada. ¡Qué horror! No solo ciega sino también incapaz de moverse ahora. No, cualquier cosa menos esto. Era como una pesadilla. ¿Por qué le había sucedido esto? ¿Qué le pasa? ¿Está respirando de manera extraña? Oyó la voz de Olivia. Creo que está en pánico. No hay que preocuparse. Le daremos un sedante ahora. Respondió una voz masculina desconocida. No, no, no necesito un sedante. Por favor, no me inyecten. Primero, díganme qué tan grave es. Ya no podré caminar. Es así. No me mientan. ¿Qué estás diciendo, Georgina? ¿Estás en tus cabales? ¿Doctor, está bien? Olivia estaba preocupada. Oh sí, está perfectamente bien. Simplemente piensa que está paralizada. ¿Verdad, Georgina? Te digo, no te preocupes. Todo está bien. Dijo el doctor. Su voz era tan extraordinaria como si estuviera envuelta en una neblina de gotas de rocío cálido. Parecía dejar rastros en su piel haciéndola estremecer. ¿Cómo te llamas? Preguntó Georgina tranquilamente. Me llamo Ignacio Blanco. Si quieres, simplemente puedes llamarme Ignacio. No me ofenderé. Y no estás paralizada. Simplemente te golpeaste la cabeza y te diste un tirón en el cuello. Por lo que, como precaución, decidimos inmovilizar tu columna cervical. Tienes un dispositivo médico especial que restringe el movimiento de la cabeza. Puedes mover los brazos o las piernas si no me crees. Sí, de hecho, podía mover todas sus extremidades. Menos mal, esa era la última cosa que necesitaba. Oh, gracias a Dios, pensé que todo había terminado. Y cuando vi ese destello azul en mis ojos al caer, pensé que no me levantaría de nuevo. ¡Fue aterrador! Luego Ignacio preguntó a Olivia con voz preocupada. Dijiste que ella estaba completamente ciega, ¿cierto? En lugar de Olivia, Georgina respondió. Sí, estoy completamente ciega. Tuve un incidente importante que me hizo perder la visión. Ignacio tomó su mano y Georgina sintió una sensación de hormigueo en su tacto. Georgina, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Viste a algún especialista? Cuéntame las opiniones de todos los médicos que te examinaron o al menos las que recuerdes. ¿Para qué molestarse en recordarlo? Solo hubo un profesor y médicos del hospital y todos dijeron lo mismo. Nunca podré volver a ver. No me remitieron a nadie más. Respondió Georgina. Ignacio dijo ansiosamente. Georgina, me gustaría realizar algunos exámenes. No se trata solo de tu visión. Estoy más preocupado por tu cuello y columna vertebral. Además, quiero decir algo. Si tu ceguera fuera permanente, no habrías visto ese destello azul que me describiste. La pérdida de visión podría no estar relacionada con la lesión en la cabeza. Podría ser debido a una razón completamente diferente. Y quiero asegurarme de todo yo mismo si me lo permites. Georgina estuvo de acuerdo. Durante un mes, Ignacio realizó numerosos exámenes. No solo relacionados con su visión, sino también con su sistema esquelético y muscular. Ya le habían dado de alta, pero Olivia la acompañaba en los controles y consultas. Varios neurólogos, un psiquiatra, un terapeuta manual y tres masajistas la examinaron. Finalmente, otro neurocirujano la examinó. Luego, Ignacio pronunció su veredicto. Georgina, puedo decirte casi un 100% de certeza que es posible que puedas restaurar la visión. Los exámenes que realizamos revelaron que un nervio estaba comprimido, lo que provocó estas consecuencias. Si aceptas someterte a una cirugía, lo más probable es que recuperes la vista. Georgina rompió a llorar. Ignacio tomó su mano y una vez más sintió la sensación de hormigueo en su piel. ¿Por qué su tacto la afectaba de esa manera? Georgina se calmó rápidamente porque la voz del doctor la envolvía por todos lados, haciéndola sentir segura. Ignacio habló largo y tendido, persuadiéndola para que lo intentara porque no tenía nada que perder. Pasaron un mes entero examinándola, disesionando y analizando su caso. Ignacio tuvo muchas conversaciones con Georgina, recopilando un historial médico detallado. No se dio cuenta de que había comenzado a tratarla no solo como una paciente. Esta hermosa, animada, vibrante y emocional chica despertaba sentimientos en él que había enterrado hacía mucho tiempo. Pensaba que ya no era capaz de amar, pero Georgina lo hacía sentir como un hombre, y estaba ansioso por ayudarla a recuperar su visión y una vida normal. Al final Georgina aceptó la cirugía. ¿Qué tenía que perder? O bien seguía ciega, o bien recuperaba la visión. No quería considerar ninguna otra posibilidad. Decidieron que la operación se llevaría a cabo en tres días. Estaban sentados en un consultorio discutiendo los preparativos finales. Al levantarse para acompañarla hasta la puerta, Georgina de repente puso su mano en su hombro y dijo, ¿Puedo hacer algo? Siempre he tenido curiosidad desde que lo he visto en las películas. Quiero saber qué sienten las personas ciegas cuando hacen esto. ¿Puedo? Ignacio no sabía a qué se refería, pero aceptó sin cuestionar. Y luego Georgina extendió su mano y tocó su rostro. Tocó su frente, cejas, ojos, mejillas, labios y mentón. Luego pasó su mano por su cabello y sonrió. Por lo general, después de algo así, las personas dicen, eres guapo o ahora sé cómo eres. Pero desafortunadamente no entendí nada. Solo sé que tienes la piel muy suave y no tienes barba. Gracias. Lo siento. Ignacio sonrió y dijo suavemente, estoy seguro de que pronto podrás verme. Espero que no digas que soy feo y no te gusto. No, no diré eso. Si puedo ver de nuevo, te agradeceré por devolverme la vista. ¿Estarás presente durante la cirugía? Claro, sí, allí estaré. Tres días después, Georgina fue llevada en silla de ruedas al quirófano. Estaba muy nerviosa, tratando de calmarse, pero era difícil. Trataba de no llorar. Antes de entrar al quirófano, Ignacio tomó su mano y acercándose le susurró. Quería decir esto después de la cirugía, pero no puedo contenerme. No entablo relaciones cercanas con los pacientes, pero pronto dejarás de ser uno. Cuando todo haya pasado, ¿te gustaría cenar conmigo? Georgina rió nerviosamente. No puedo prometértelo, necesito verte primero. ¿Y si eres feo? Ignacio rió y soltó su mano. Georgina ya estaba en el quirófano, pensando en algo completamente diferente a lo que había planeado decir. Estaba asustada. Quería decir que cenaría con él con gusto, incluso si no podía verlo. Georgina despertó con un terrible dolor de cabeza. Gimió y una enfermera se acercó de inmediato. ¿Te duele? ¿Te sientes mal? Me duele la cabeza. Susurró Georgina en voz baja. La enfermera le aplicó rápidamente una inyección. Después de 15 minutos, el dolor de cabeza disminuyó. La cirugía fue exitosa y ahora los médicos vendrían a ver los resultados de su trabajo. Georgina ya había recobrado la conciencia. No podía moverse, pero de todas formas no tenía fuerzas. Sentía una gran debilidad y emoción. ¿Qué le esperaba? Tenía un vendaje en los ojos y pronto sería retirado. Dios mío, era aterrador. Dos horas más tarde, todos estaban listos. La enfermera retiró el vendaje de los ojos de la paciente. ¿Puedes abrir los ojos? Solo lentamente, dijo Ignacio. Y Georgina abrió lentamente los ojos. Dios mío, podía ver de nuevo. ¡Era increíble! Incluso la luz más tenue le resultaba incómoda, pero podía ver. Lloró y miró a su alrededor parpadeando y entrecerrando los ojos constantemente. ¡Dios mío, puedo ver! Un médico la examinó durante unos minutos. Le dijo que todo estaría bien, que ya no habría más peligro. El médico siguió hablando, pero ella no podía oír. Solo un pensamiento pulsaba en su mente. Podía ver. Ya no estaba ciega. Volvió a ser normal. Ya no estaba discapacitada. Y Georgina cerró los ojos, temerosa de romper a llorar. Sintió que alguien le agarraba la mano. Los escalofríos en su piel le hicieron darse cuenta de que era Ignacio. Lentamente abrió los ojos. Georgina miró a la persona que, por así decirlo, la salvó. Y su corazón comenzó a latir rápidamente. Lo conocía. Lo había visto en sus sueños. Era el mismo hombre que le tendió la mano en sus sueños cuando ella abrió la puerta de la habitación oscura. Era él, su salvador. Hola. Ignacio le sonrió. Georgina apretó su mano. Hola. Georgina le devolvió la sonrisa. Bueno, ¿cómo te sientes? Georgina sintió una lágrima correr por su mejilla. Maravillosamente, no podría estar mejor. Es como si hubiera vuelto a nacer. Entonces, ¿cuándo vamos a cenar? Ignacio fingió fruncir el ceño. Hablaremos de eso más tarde. Tenemos mucho tiempo. Pero sigue siendo mi paciente, así que no hablemos de eso ahora. Georgina acarició su mano. Esperaba que realmente tuvieran mucho tiempo porque había tanto que quería decirle. ¿Estás segura que quieres esto? Georgina miró a Ignacio y acarició su mejilla. Sí, estoy segura. Es hora de dejar el pasado atrás. Lo he llevado durante mucho tiempo. Quiero estar contigo. Quiero casarme contigo. Pero no es posible hasta que me divorcie. Pero necesito hablar con él. Necesito verlo. Tengo que agradecerle por alejarme. Porque si no hubiera sucedido, nunca te habría conocido y seguiría siendo ciega. Habían pasado tres años desde la cirugía. Georgina e Ignacio habían estado viviendo juntos durante mucho tiempo. Se habían enamorado el uno del otro y la joven era feliz. Su salud estaba en orden. Su visión había regresado por completo. Lo único que oscurecía su vida feliz era que todavía estaba legalmente casada con Melanio. Ya era hora de finalmente desechar las cosas innecesarias. Él no había llamado ni escrito ni una sola vez en los últimos tres años. No mostró ningún interés en dónde estaba, cómo estaba, si estaba viva. Y Georgina quería hacerle una visita para resolverlo de una vez por todas. Regresó a su ciudad natal donde no había estado en más de tres años. Descubrió felizmente que no sentía temblores ni arrepentimientos. Había tomado la decisión correcta al irse porque había encontrado la verdadera felicidad y el amor. Cuando Georgina llegó al edificio de apartamentos donde vivía con Melanio, sintió una sensación de malestar. ¿Qué le esperaba? ¿Cómo reaccionaría él ante su recuperación? ¿Se alegraría o se molestaría? Aunque a ella no le importaba. Georgina pagó al taxista y salió del coche. Después de quedarse quieta durante unos minutos, se acercó lentamente a la entrada. Mientras subía las escaleras hacia la puerta, su piel le hormigueaba. Se detuvo y luego se dio la vuelta lentamente para mirar los coches estacionados frente a la entrada. Su mirada se detuvo en el jaguar amarillo. Cuando vio a ese coche, sintió una pulsación en la cabeza. Había visto ese coche antes, pero ¿dónde? Una extraña sensación, como si le faltara algo importante. Algún detalle. ¡Detente! ¡No puede ser! ¡Es el mismo coche que la golpeó en la calle desierta! ¡Es él! ¡Increíble! Georgina estaba 100% segura porque vio la pegatina en la ventana. Una mujer al volante. Recordaba haber visto la misma pegatina en ese coche. Dios mío, ¿podría ser realmente ese coche? Georgina se puso pálida. Sintió las palmas de sus manos sudorosas. Había venido a deshacerse del pasado, pero parecía que el pasado la perseguía. Georgina dio un paso atrás. Luego se dio la vuelta bruscamente y subió las escaleras. Necesitaba deshacerse de todos esos pensamientos. Ni siquiera quería pensar en el hecho de que esta mujer estuviera cerca. Tenía que subir con urgencia con Melanio, arreglar las cosas y luego irse con Ignacio. Cuando Melanio abrió la puerta, quedó atónito. Nunca esperaba ver a su esposa en el umbral. Georgina lo miró y luego dijo, Bueno, hola, querido esposo. ¿Te sorprende? Georgina, ¿cómo que tu visión ha regresado? ¿Cómo es eso? Melanio estaba en shock, pero Georgina sonrió y dijo, Todo es posible. Simplemente no lo creías. Honestamente yo tampoco, pero conocía a personas que me hicieron creer que me ayudaron. Y ahora puedo ver de nuevo. Entonces, ¿me vas a dejar entrar a nuestro apartamento o debo venir con un abogado? ¿Con un abogado? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué un abogado? Preguntó Melanio. Georgina lo apartó y entró en el apartamento. Inmediatamente notó señales de la presencia de otra mujer. Zapatos de mujer, cosméticos en el pasillo, bolsos, perfume. Una nueva amante ya se había instalado. Bueno, Melanio no perdió el tiempo. Me pregunto si es la misma mujer o ya es otra. Veo que todo está en orden contigo. Bueno, lamento tener que arruinar tu idílica vida. Vine a decirte que estoy solicitando el divorcio. Dijo Georgina. Melanio se puso pálido y miró hacia el dormitorio. Miedo y preocupación se veían en sus ojos. Ella se dio cuenta de que su amante también estaba aquí. Bueno, pronto la conocería. Cariño, ¿quién está allí? ¿Es la entrega de la compra? Se oyó una voz desde el dormitorio. Georgina frunció el ceño. ¿Qué voz tan desagradable tenía su amante? Sonaba como el crujido de un piso. Levantó una ceja y susurró a Melanio. ¿Quizás nos presentas? ¿Sabe ella de mi existencia o le dijiste que estoy muerta? ¿O le estás mintiendo diciendo que nos hemos divorciado hace mucho tiempo? Y luego una mujer en bata salió al pasillo. Era pequeña y rellenita, con el pelo rojo. Curiosamente a Melanio siempre le gustaron las chicas delgadas y altas. Esta mujer no encajaba en su idea de belleza. Eso pensó Georgina. A la mujer le pareció que ya la había visto antes, pero no podía recordar dónde se habían cruzado. Frunció el ceño mirando fijamente su rostro. Y la mujer cruzó los brazos sobre el pecho y la miró de manera provocativa. ¿Quién eres tú? Claramente no eres la entrega de la compra. Dijo con una desagradable voz. Y tú claramente no eres la ama de llaves. Soy la esposa de Melanio. ¿Y tú eres su amante, verdad? Respondió Georgina. La mujer miró a Melanio. Cariño, ¿dijiste que ella estaba ciega? ¿Me has estado engañando? Carmelita, no te he engañado. Ella realmente estaba ciega. No entiendo. No sé cómo sucedió esto. Carmela, no es culpa mía. Dijo Melanio claramente arrastrándose ante su Carmelita. Se merecían el uno al otro. No sé por qué viniste aquí, pero ya no eres bienvenida. Ya no eres la esposa de Melanio, ¿verdad? Lo dejaste tú misma y ahora soy yo la amante aquí. La mujer la miró enfadada, pero Georgina no perdió la compostura. No, en realidad todavía soy la esposa aquí, aunque sea a la mitad, pero vine a arreglar eso. Melanio, estoy solicitando el divorcio y dividiremos este apartamento a la mitad. Creo que no tengo nada que hacer aquí. Ya lo he dicho. Georgina se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, y luego su mirada se posó en una mesa cercana a la entrada. Vio un llavero de alarma de coche. Era de color amarillo brillante con el emblema de un jaguar. Georgina sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente se dio cuenta de algo. Se volvió hacia la mujer y preguntó. ¿Ese es tu coche estacionado afuera, el jaguar amarillo? Carmela sonrió y respondió. Bueno, digamos que sí. ¿Por qué te importa? ¿Quieres un coche similar? No lo encontrarás. No hay muchos de ese color. Fue pintado a medida según mi pedido individual. Y entonces Georgina se dio cuenta de dónde conocía a esta mujer. Fue ella quien la atropelló en aquel entonces. Ella fue la que huyó de la escena. Fue por su culpa que Georgina perdió la visión. Ella era la responsable de todo. Entonces, ¿fuiste tú quien me atropelló? ¿Tú eres el monstruo? ¿Me dejaste inconsciente en la carretera? ¿Tuve que sufrir por tu culpa? ¿Y tú viviste en paz escapando del castigo por lo que hiciste? Carmela palideció y se cubrió la boca con la mano. Melanio no entendía nada. Desplazó su mirada hacia una mujer y a la otra. Carmela, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa esto? ¿La atropellaste? No entiendo de qué estás hablando. Nunca he atropellado a nadie. ¿Están mintiendo? No. Fuiste tú. Te vi en aquel entonces. Tu pelo y la pegatina en el cristal. Recuerdo todo. Te recordé justo ahora. Nunca olvidaré tu pelo rojo. ¡Qué despreciable eres! Pagarás por todo en el tribunal. Haré todo lo posible para que pagues por todo mi sufrimiento. Carmela sollozó. De repente, le abandonó el valor y parecía muy extraña. Se convirtió en una pequeña criatura asustada con los ojos abiertos de miedo. Su rostro estaba enrojecido al igual que su pelo y no sabía qué decir. Pagarás por todo lo que has hecho. ¡Pagarán los dos! Dijo Georgina y salió del apartamento cerrando la puerta de un portazo. Georgina se divorció de Melanio. No presentó una demanda contra Carmela. Melanio le rogó de rodillas que no lo hiciera. A cambio, prometió renunciar a su parte legal del apartamento. Georgina se dio cuenta de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su amante. No le importaba que Carmela fuera responsable de su ruptura. Solo le importaba mantener a su amante fuera del tribunal. Bueno, el amor puede ser ciego. Georgina no quería revolver ese avispero del pasado. Ahora todo estaba bien para ella y era feliz. Solo quería olvidarlo todo. Después del divorcio, el apartamento estaba completamente a su disposición. No sabía qué futuro le esperaba a su ex marido y a la mujer que fue responsable de su pérdida de visión. Quería olvidarlos para siempre. Ya no importaba lo que hubiera sucedido antes. Georgina vendió rápidamente el apartamento porque lo puso en un precio bajo. Cuando se concretó la venta, todo se finalizó y ella recibió el dinero. Inmediatamente compró un boleto para regresar con Ignacio. Mientras viajaba en tren, sonreía. Planeaba darle el dinero restante de la venta del apartamento a los padres de Olivia. Su prima había hecho lo imposible. Ayudó a Georgina a comenzar una nueva vida y cambió su destino. Georgina quería expresar su gratitud. Sabía que Olivia rechazaría el dinero y no lo aceptaría. Pero a Georgina se le ocurriría algo. En cuanto al dinero de la venta del apartamento con Melanio, lo dejaría en una cuenta bancaria. Que se quede allí por ahora. Ella e Ignacio se casarían y luego daría a luz a un hijo que ya llevaba en su corazón. Georgina acarició suavemente su estómago y sonrió aún más ampliamente. Un sueño tras otro se estaban haciendo realidad. Y esto era solo el comienzo.